El ejército ruso ha tomado este jueves la localidad de Kurdyumivka, a 12 kilómetros al sur de Vahmut, la cuarta conquistada en los últimos días, según afirma el Ministerio de Defensa de Rusia. El mando de este país ha detallado que, a consecuencia de las acciones ofensivas de las tropas de Rusia, la localidad de Kurdyumivka, en la República Popular de Donetsk, ha sido totalmente liberada de las unidades del ejército ucraniano. La víspera, el Ministerio de Defensa ruso afirmó haber tomado el control de las localidades de Andrivka, Velojirivka y Perse-Travnia, también en Donetsk. Aunque la situación en el frente se ha estabilizado durante las últimas semanas, Rusia ha intensificado sus acciones en esta región, donde aspira a tomar la ciudad de Vahmut. La conquista de esta estratégica ciudad abriría a las fuerzas rusas el camino hacia Slovyansk y Kramatorsk, los principales bastiones ucranianos en Donetsk.